volvemos a hacer otras vistas de como ha quedado encerrado el salón de eventos municipal todo este sector de la desembocadura del arroyo San Lorenzo en el río Paraná ya han colocado carteles de no avanzar la cooperativa ha colocado un cartel de propaganda como para propagandear el lugar como va a quedar un detalle a destacar además del hecho de que es un espacio público es la peligrosidad en dos aspectos uno es que aquí eso que están viendo ahí es un barco de ultramar que está cargando combustible si, escucharon bien combustible en sus bodegas y aquí donde la cámara apunta en este momento es donde se planea hacer el helipuerto o sea la pista de aterrizaje de los helicópteros en un rayón que se va a desarrollar más adelante y ahí doy vuelta con la cámara sin editar y escasos 30 metros 25, 30 metros del lugar ya están los juegos infantiles donde las familias se reúnen en miles los fines de semana ahora estamos en un miércoles 26 de diciembre por la mañana 9.30 estábando estas imágenes este es un parque público visitado por familias durante todo el mes particularmente más los feriados y fines de semana ahí están volviendo de su reunión la jueza con las partes que fueron citadas aquí este miércoles 26 a la mañana por parte de la municipalidad vemos a Disanto solamente vemos también a los abogados y a los cuatro vecinos firmantes de la demanda incómoda situación supongo para el abogado de la municipalidad que tiene que inventar justificaciones para avalar un proyecto del intendente de Grandis que ha decidido cederle a la cooperativa de trabajos portuarios de Puerto San Martín este espacio público por 30 años y entonces habrá que desarrollar inventar rellenar todas las justificaciones posibles la comunidad portense en su conjunto se ha expresado muy muy molesta con este proyecto del intendente de Grandis no quieren que el helipuerto y el centro de emergencias se haga en este lugar si le dan la bienvenida al proyecto de la cooperativa pero no en este lugar eso ha quedado demostrado con los miles de firmas que ya se han recabado con la participación importante en un acto y una caravana por la ciudad que se desarrolló el 7 de diciembre pasado y también en la cantidad de firmas como decía presentadas que acompañaron la demanda judicial de los vecinos portenses con ustedes Gabriel Gomez Fiore NuevaRegión punto com punto com